partida es pareja la salida tiende a dominar la mora la número 5, la llegó a Flashing Passion y está tomando el primer lugar, por fuera el 5 la llegó a Last Inning, se acomoda en el segundo en el riel trata de colarse la número 2, la llegó a Zara cuando gira en la primera curva, adelante la número 4, la Tordilla, Flashing Passion 45-1 en la pizarra, es la outside de la carrera el número 5 la persigue Last Inning y está muy bien colocada en el segundo puesto en el tercero avanza Zara por la baranda por el centro está el 3, Moart la favorita y más abierta se mete en la pelea también la número 7, Olive Dumour enseguida está avanzando el 6, la llegó a Lot Sabling, última al 1, la llegó Impeccable Taste 24 dejó Flashing Passion cuando es abordada por Last Inning al 5 Last Inning presiona el paso y el jinete del 4, el ejemplar Flashing Passion, Cristóbal Herrera mueve y sostiene el primer lugar en la persecución del 5 entonces Last Inning a medio cuerpo en el tercero el 2, Zara por la baranda por el centro está el 3, Moart y más abierta a Olive Dumour el 7 se acerca el 6, la llegó a Lot Sabling desde el penúltimo y muy lejos el 1, Impeccable Taste 49-1 en la media milla Flashing Passion todavía en la punta Last Inning trata de rebasarla por fuera, allá viene Olive Dumour atacando desde el tercero y en el cuarto trata de colarse el 2 la llegó a Zara entran en la recta final Flashing Passion adelante y viene volando por la parte exterior la llegó a Last Inning el número 3, la llegó a Moart pasó a dominar la situación Olive Dumour, Moart por fuera contra Olive Dumour domina el 7, Olive Dumour Moart volando por fuera les ganó Olive Dumour número 7 segundo el 3, Moart tercer el 6, Lot Sabling % Quiero ver el 6, Notí Asi anuncié Скcriptions Y Ngo 7 отмет Red Pr Ed L